Hola, habla la doctora Lissette de COI. El día de hoy te voy a hablar sobre la limpieza dental. La limpieza la hacemos para remover placa y cálculo. La placa es la acumulación de bacterias y de partículas de alimentos, mientras que el cálculo es la solidificación de la placa bacterial. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la limpieza? La vamos a hacer gracias a un aparato de ultrasonido que al entrar en contacto con la superficie dentaria, esta va a emitir vibraciones y va a provocar el desprendimiento del cálculo. Y finalmente, vamos a hacer el pulido con pasta profiláctica, piedra pomes o también llamada flor de pomes. ¿Y cada cuánto debo realizarme una limpieza dental? Los odontólogos por lo general recomendamos hacerse una limpieza cada seis meses o al menos una vez al año, pero esto va a depender mucho de la condición de higiene dental del paciente. ¿Y qué pasa si no me hago una limpieza dental? Si no te haces una limpieza por lo menos una vez al año, la acumulación de cálculo y de placa va a generar o va a provocar la inflamación de las encías. Y esta se llama gingivitis. La gingivitis se manifiesta con sangrado espontáneo o el simple roce del cepillado o de alimento. Pero toma en cuenta que si tienes una buena higiene dental y una buena técnica de cepillado, lo más probable es que necesites solamente un cepillado dental y así te evites el procedimiento que es el de esta traje para desprender el cálculo. ¿Y qué esperas para realizarte una limpieza? Dale click en el botón de WhatsApp o llena nuestro formulario, te contactaremos a la brevedad posible. Recuerda que los cupos son limitados.